Sí, buenos días. En nombre del párroco Hugo de la Rosa, pues aprovecho para invitar a toda la comunidad parroquial a que participe de nuestras actividades, así como lo han venido haciendo en estos días. Desde el 19 de este mes hemos iniciado con nuestras actividades religiosas para festejar a San Agustín, obispo, patrono de esta comunidad parroquial. El día de mañana será un día muy solemne para festejar al santo patrón de esta parroquia. A las cuatro y media de la mañana estaremos nosotros reuniéndonos como feligresía para entonar las mañanitas, festejar a San Agustín con las mañanitas. Después de las mañanitas habrá una misa de felicitación, una eucaristía de felicitación. Terminando la eucaristía se hará una procesión con la imagen por el cuadro del centro y por la avenida Francisco I. Madero. Invitamos a todos los vecinos que nos hagan favor de adornar sus casas, sus calles con los colores blanco y dorado, que se vea esa alegría que estamos de fiesta. Después de la procesión nos prepararemos para que por las once y media estaremos nosotros recibiendo a nuestro señor obispo, don Francisco Moreno Ibarron, quien vendrá a presidir la eucaristía solemne en honor a San Agustín. En esta eucaristía habrá sacramentos de la iniciación cristiana. Se administrará el sacramento de la confirmación, el sacramento de la primera comunión a algunos pequeños de nuestra comunidad que han recibido su catequesis conveniente a su edad. Agradecemos a las catequistas que han formado a estos niños, a sus papás por haber puesto ese granito de fe para la formación religiosa de sus hijos. Cabe mencionar también que a las once de la mañana se estará administrando el sacramento del bautismo. Invitamos a todos a que participen con nosotros de esta bonita fiesta, una fiesta llena de alegría, una fiesta llena de fe. Cabe mencionar lo que dice el Papa Francisco, que nuestra sociedad actual ha logrado multiplicar ocasiones de placer, pero difícilmente ha engendrado verdaderos momentos de alegría. Pues que este momento de fe que nosotros el día de mañana estaremos viviendo, sea un momento de alegría y que sea un momento de una vivencia de fe. Que esto nos lleve a nosotros a vivir como comunidad parroquial en una comunión fraterna, que se manifieste plenamente la alegría cristiana. Agradecemos a todos aquellos que han participado a lo largo de estos días en el novenario. Que Dios realmente multiplique aquello que hacen por la iglesia y que sea también una muestra de fe que ellos realizan. Al mismo tiempo agradecemos a los padrinos de este año, la familia Salinas Alburquerque, que Dios y María Santísima, al igual que San Agustín, pues bendiga su hogar y vele por todas sus necesidades.